Bueno, estamos en México, DF, 8 de enero del año 2014. Estamos con... Estel Romero, Ana Laura Ballistero. Alias Nini. Alias Nini. Soy Nini. Nini. Ni trabaja, ni estudia, ni hace nada. No, ¿cómo que? Ahí sí hay una contradicción. Hace nada. Hace nada. Hace nada. Eso. Nini. Entonces sí hace. Un poquito. Ay, Laurita. Doctor, pues, aquí Laurita no quiere hacer nada, tiene años. Si usted se está contradiciendo. Hace nada, hace nada. Pero es de varios años. Odia a la mamá, al papá, a su hermana, a su tío, a sus abuelos, a sus primos. Menos a sus amigos. Y nada más quiere estar con sus amigos. Todo el día con sus amigos es feliz. El cotorreo, la fiesta. Todo con sus amigos. Todo. Entonces, yo ya empiezo a beber. Y, pues, ya le dije, Cholita, salgo porque, pues, ya estamos cansados, doctor. Su papá y yo. Ay, no aguanto nada. Que no aguanto nada, doctor. Que le caigo gorda. Si me caes gorda, a veces me caes gorda, gorda, gorda. Y, este... Muy intensa. Pues, es que siempre he sido muy controlada, mi mamá. Siempre quiere que todo se haga como ella dice. Y, pues, a veces se lo ha dicho. Los hijos no somos así. Pero si me vive conmigo, doctor. Ah, pero es que siempre... Vive con su papá. Pero a mis 23 años todavía no me nacen con mi mamá. Que me van a acusar con ella. Entonces, siempre ha sido muy controlada, mi mamá. ¿Y tú con quién vives? Nosotros nos separamos hace años. Ella vive con su papá, es tímido, adoptivo. Su papá biológico murió hace muchos años. Bueno, su papá biológico nunca se hizo cargo de ella. Pues, entonces vamos a hablar de padres, ya que entró el tema. Se puede ser papá Penélope, por el pene. Sí. Y se puede ser papá por el corazón. De los dos, tiene mucho más validez del corazón. Y le voy a explicar por qué. Supongamos que mi mamá iba por un callejón hace muchos años, oscuro. Un asaltante la violó y producto de esa violación nací yo. Para la ley, si hacen la prueba de ADN, él es mi padre biológico. Y para la ley, yo le debo decir papá. Y para la ley, yo le debo abrazar y lo debo querer porque es mi papá biológico, es innegable. Ahí está el examen de ADN. Pero para mí no es mi papá. Olvídese. Si es un violador que asaltó a mi mamá hace, en el caso mío, hace 35 años. ¿Se hace 35? No. Hace 23. Ah, casi 23. No, en el caso mío. Ah. Mío. Que yo dije 35. Y olvidé decir que yo tengo 38 años. Bueno. Entonces, el papá Penélope del pene no tiene validez si se queda solo el papá del pene. Pero si el papá del pene trasciende también al papá del corazón, que los hay. Es el papá biológico y fuera de eso, da afecto, da abrazo, da cariño. Bueno, pues tiene mucho valor. Muy bien. Pero si hubo un papá que no fue Penélope, no fue de pene, pero fue de corazón. Ese para mí vale mucho más que el otro. Bueno, ella lo sabe. Nunca me ha gustado decirles mentiras. Ella, este, desde chiquita, pues como yo tengo mi hija que sí es biológica de mi primer marido, este, pues tenía que ver a mi hija. Entonces, por consiguiente, vería a ella de bebé. Y, porque a mí me dijeron, usted ya no se puede embarazar. Y de repente sale que, pues, me embarazo. Y entonces, ahí fue donde ya se hizo contacto. Y, entonces, él me pidió, dice, yo la quiero adoptar. Porque es un papá biológico. Claro, tiene mucho más valor, pero muchísimo más. Y entonces. Porque es un papá que te engendró aquí. Y, pero como el papá, este, con quien vive ahora, pues es muy relajado, pues. Nada de hija, estudia, o ordena la casa, o nada. Y entonces, por ella, por eso ella decidió irse con él. Porque dice que yo soy estricta, porque le pido que estudie, le pido que ponga orden su, su recámara. Le pido orden esto. Y, y es que fue que se quiso ir a vivir con él. Y allá, pues, es puro cotorreo. Ya. Y él vive con otra persona. No, no, no. No se ha casado. No, no se ha casado ni yo tampoco. No, no, nos hemos casado. No nos hemos vuelto a casar. Entonces, ella muy de vez en cuando viene a la casa, pero, pues, le digo, hija, yo ya no te digo que hagas algo, pero, pues, ¿qué vas a hacer de tu vida? Yo no voy a estar aquí toda la vida, ni tu papá. Ahí sí tienes razón. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Quién te va a mantener? Digo, no anda, este, desvestida o pobre o qué. No, siempre le damos lo mejor que tenemos su papá y yo. Siempre. Pero, Leo, ponte a hacer algo, chula. Estudia. Yo ya le he propuesto. Va a una escuela, ya no le gustó. No me gusta este maestro. Ya, se sale. Otra escuela. No, es que el maestro no me gusta. Y se sale. Y hemos gastado, pues, mucho dinero en eso, en estar intentando, 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 pero ella no quiere. Y ya, la verdad, le dijo, hija, ya nos cansamos, ya me siento yo vieja. Tu papá también. Su papá tiene 15 años más que yo. Y este, pues, ya, ¿hasta cuándo? Si no, ahí sí tienes razón. Hasta cuál es, chulita. Porque otro ser que, como ella se esté tan preocupando por ti de esa manera, es difícil encontrarla. O sea, vamos a hacer un imaginario que te avisan que tu mamá se murió mañana. ¿Qué? Tus amigos te acompañan hasta cierta parte, pero ahí en adelante, que se preocupen por ti no es fácil encontrar. Pues, es que los amigos son de la fiesta nada más. Y ella, nada, nada. Con su papá creo que se levanta a las 12 del día. En mi casa yo no lo permito. Bueno, levántate a las 8, está bien, 8 y media. Pero ella nada más quisiera, y todo el día con su teléfono. Con su teléfono. Está así, con su teléfono. Yo ya le he dicho, respétame un poco. Si estás aquí en mi casa, pues, vamos a comer, vamos a cocinar. Pero todo el tiempo está con su teléfono, doctor. Ya, sí, ya no podemos vivir. Su papá dice, cuando viene a tu casa, por lo menos a ti te escucha. Pero a mí ya no me escucha. Le digo, bueno, es que tú no eres firme. Tú no pones orden en tu casa. ¿Qué quieres que haga? El señor tiene problemas de... Bueno, ahorita creo que ya no toma porque está muy enfermo. Pero a él le gusta mucho la bebida. Y entonces se lo ha dicho a su papá. Pues de la bebida no es por mí, le digo. Es por ti, porque tú bebes. Yo no. Sí, me tomo una copa en alguna fiesta para socializar. Pero no es que me esté cayendo yo en la calle. Su papá cada rato lo asalta. Cada rato pierde la tarjeta. Cada rato pierde el teléfono. Pues porque el hombre bebe. Y se pierde. Y entonces, Laura, pues, así es. Le gusta esa vida. Muy cómoda. No. Le digo, hija, ya tienes 23. Pues hay que hacer algo chula. Algo. Yo no le... Dice, ah, mamá, es que tú quieres que yo gane mucho dinero. No. Simplemente para que sobrevivas. Nada más. Ahorita ningún trabajo que te da mucho, mucho dinero. Ahora son trabajos de esclavitud. Pero por lo menos, si tú te pones a trabajar, yo te puedo ayudar a independizarte. Buscamos un departamento pequeño, te lo rento, pero que yo vea que estás haciendo algo. Así solita, ¿cómo? Quiere que le compre un carro. Y le digo, bueno, te voy a comprar una carcacha. No, quiero un auto nuevo. Ni yo lo tengo, doctor. Y que trabajaste. Y yo soy profesora ahorita. Doy clases de inglés, pero he tenido durante toda mi vida varios trabajos. Ahorita sí ya me retiré de mis trabajos porque me siento ya cansada. Ya tengo 52. Sí, con todas las razones. Entonces, me dedico a dar clases y a nada más. Ya. Ya no quiero trabajar como bestia. Trabajaba yo mucho, mucho. Entonces, me digo, hija, pues vamos a ver al doctor que... A mí me pone triste que ella y la hermana sí son. La otra pues ya medio trabaja ahorita, pero la otra también tiene ya 31 años. Y no es hacer nada. Hacer nada. O sea, yo no entiendo eso, doctor. Yo toda mi vida he trabajado mucho y... Ya no entiendo por qué ellas no lo quieren hacer. Entonces, me pone muy triste eso. Le digo, me muero yo, se muere tú, papá, ¿qué vas a hacer? Si ni siquiera para la renta o la comida puedes obtener. Voy a poner para que escuchemos una regresión. Y luego te explico qué es eso. Entonces, primero me paro. Suspendo aquí. Enero 10 del 2014. Estamos en México. ¿Y tú vienes de dónde? México, Distrito Federal. Ah, vienes de aquí. ¿Qué vamos a ayudar y a cambiar a Laura? Pues tengo... En primer lugar es mi enfermedad. ¿Qué enfermedad tenemos? Soy diabética. ¿Ah? Me desagrada mucho el hecho de... De repente tener que limitarme en algunas comidas, en algunas cosas. Detesto estar tomando pastillas toda la vida. También ya me está alterando la visión. Ya no puedo dejar de usar lentes. Tengo que usar forzosamente para todo. Y me es incómodo tener el armazón entre las orejas y la nariz. Todo eso. Me molestan mucho los lentes. No me gustan. También mis relaciones. Tengo relaciones conflictivas. Siempre tiendo a relacionarme con... Personas que son drogadictas. O que en algún sentido necesitan ayuda. No sé. Cualquier tipo. De compañía. De alcoholismo. Entonces, sí. Tengo malas relaciones destructivas. Y también tengo mala relación con mis papás. De repente... No sé. No me gusta que... Que para todo lo quieran hacer como ellos lo dicen. ¿Nombre de tus papás? Mi papá biológico es... Tomás Sosa. Solamente me es eso. Tomás. Biológico. El que no es... El que es del corazón. ¿Cómo se llama? Rubén Darío. ¿Y la relación con ese cómo es? Siempre nos dejó ser muy libres mi papá. Entonces, con él caímos en libertinaje. De hecho, mi papá nada más es así como... Una figura que... Que tenemos como paterna, pero... No lo obedecemos de nada y cosas así. ¿Y con tu papá biológico te ves? Mi papá biológico ya murió. ¿Murió? 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 Uh-huh. ¿Estabas pequeña? Pues es que de hecho nunca lo conocí muy bien. ¿Nunca lo conociste? Lo conozco de aspecto, pero nunca traté con él. Nunca traté con él. ¿Tenía otra familia o qué? Sí. Bueno. ¿Tu mamá cómo es que llama? Esther Romero. ¿Esther? ¿Esther y Rubén ya no viven juntos o sí? No. De hecho, cuando yo nací ya llevaban cuatro años de separados. Entonces, no, nunca han vivido juntos. ¿Con quién más hay mala relación? Con mi mamá. Sí, con Esther ya. Sí. ¿Y con quién más? Con mi hermana. ¿Cómo se llama? Alejandra Ballesteros. Feliz Alejandra Ballesteros. Alejandra. ¿Es mayor? ¿Con quién más? Pues en general con la familia de mi mamá. No tolero que de repente le griten o le digan cosas a mi mamá, a pesar de que ella siempre los ha ayudado. Y con la familia de mi papá, pues nada más es con su hermana, porque siempre le he visto que la apoya mucho y, no sé, como que absorbe mucho a mi papá en cuanto a dinero, tiempo. Y de repente, pues nosotros le pedimos algo a mi papá y no lo niega, pero a ella no le puede negar nada. Entonces, prácticamente se pelea con todo el mundo. ¿Y cómo se llama? Mi tía se llama Herminia. ¿Herminia? Ajá. ¿Miedos? ¿A qué tienes? A la oscuridad. Me da mucho miedo. El hecho de quedarme sola en mi casa con la luz apagada me da miedo. A las arañas, en cierto nivel, las tolero ver, pero que se me acerquen me da miedo. Entonces, ¿usted no podría ver una película? ¿De arañas? No. ¿El hombre araña? No me dan miedo así, me dan miedo las patonas. Las patonas, alguna vez amanecí con la espalda picoteada y mi abuela me dijo que me había venido a besar la araña, que había bajado a darme besos, la araña. ¿Eso te dijo la abuela? Ajá. Ay, tan mentirosa esa vieja. Entonces, es cierto. Si ella hubiera visto a un arañando, le beso a la nieta mismo, la parta. Ahí quedó pillada. Pero desde entonces, no. Es un... Me dan miedo. Me pongo a llorar si las veo. Esas arañas besujonas. Sí. Ay, María. Esa abuela tan mentirosa. Deja que yo hablo con ella. ¿Y qué le hizo? Hagamos de cuenta que sí, que le dio un beso a la arañita. A ver qué le pasó. Me salieron ronchas nada más. ¿Dónde le salieron ronchas? En la espalda. Entonces, no le dio besos, le dio espaldarazos. Qué distinto. Pues, no sé, pero me dan miedo. Me dan miedo las arañas. Oye, ¿y cuándo te volteaste? ¿A quién le fue peor a ti o a la araña? Creo que a la araña. Ah, claro. A la pobre arañita. Sí. Y muy poco me dan miedo los payasos. No. ¿Muy poco te dan miedo? Sí. Los tolero ver, pero no me gusta. Miedo a los payasos. Fíjate que sí, es una cosa que a mí también no me gusta los payasos. Pero yo sé por qué. Luego te comento. Bueno. ¿Qué más vamos a ayudar hoy a cambiar a Laura? Pues, mamá dice que... Mamá dice no. ¿Qué dice Laura? Entonces, no. Yo creo que eso es suficiente. Y algo más es la manera de ver la vida. Hay veces en que me despierto y no veo futuro. No veo futuro para mí. No veo futuro para nadie. Pavor a tener hijos. No quiero tener hijos. Me da pavor. ¿Le quitamos ese pavor? ¿No? No. ¿No? No, yo creo que está bien. Entonces, ¿cómo vas a ser mamá? No me gustaría. En primera, por mi enfermedad. Porque sé que muchas veces se transmite. Y tampoco porque no veo esperanza en el futuro. No veo esperanza en mi país. Entonces, pues no, no me gustaría traer un niño que venga a sufrir. ¿Usted puede ser madre sin tener hijos? Tampoco. Quiero adoptar. No quiero una respuesta. No, ¿cuál adoptar? Madre religiosa. No. Sor Laura. No, no, no. Para eso no le entro. Le consigo un hábito bien bonito, bien espectacular. Combinado cafecito con un azul. No me gusta. No me gusta entrar a las iglesias. No me gusta escuchar misa. Me duermo en misas. Pues no, no me gusta nada. Pero no le consigo un puesto de monja. No. No. Le consigo un novio bien espectacular. Vivo con tres hijos grandes. No. No, tampoco. Bueno. Para nada. ¿Va a ir al baño? No. En este viaje no lo voy a utilizar. Me lo pinté y al final no lo utilicé. Ese es el punto ecológico. Sí, el verde. Bueno, Laura. Mira ese punto que he dibujado en la palma de mi mano. Míralo fijamente. Bueno. Ahora voy a contar de cinco a uno. Al llegar a uno, cierra tus ojos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahora voy a indicarte cómo respirar. Y no importa que yo en la explicación me adelante o me atrase. Vamos a aumentar el caudal de aire en tus pulmones. Para que aumente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno, poco a poco, gradualmente, comenzaréis a sentir sensaciones. El nivel de oxígeno en tu sangre te permitirá recordar eventos olvidados. Revivir emociones. Despertar tristezas. Conectarte con planos superiores de conciencia. Ahora voy a indicarte cómo respirar. Y ya te dije, no importa, que tu ritmo sea diferente al mío. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Retienes el aire mientras cuentas uno, uno. Y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire. Y lo retienes, dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire. Y lo retienes, tres, uno, dos, tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire. Y lo retienes, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. Ahora a la quinta vez, tomas más aire. Y lo retienes, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, vas sintiendo esa sensación más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir un momento en tu vida. Algo que te afectó. Vivéncialo. Siéntelo. Si era de día. Fuera de noche. Si estabas triste. Buén. Tranquién. Buén. 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 ¿Por qué estás triste? ¿Eso que estás recordando era de día o de noche? Era de día. ¿Y qué está sucediendo? Estaba jugando con mi hermana. ¿Estás jugando con tu hermana? Sí. Y mamá entró a pegarnos. ¿Y qué? Mamá entró a pegarnos. Mamá entró a pegarnos. Déjame hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Esther, ¿le pegaste a las niñas? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Por qué les pegaste? ¿Qué hicieron malo? Se metieron a bañar. ¿Se metieron a bañar? No. O sea, ¿no se metieron a bañar? Se estaban tardando. No se querían meter a bañar. Esther, ¿puedes hablarme un poco más fuerte para yo escuchar mejor que son mis sordos? No se querían meter a bañar. Ajá. Yo me estaba desesperando. ¿Te estabas desesperando? No, Esther. Llamemos las cosas por nombre. Te desesperaste. Sí. Y entonces, ¿le pegaste a las niñas? Sí. Esther, está bien que les pegues una bañada, pero no una palmoteada. Si las niñas estaban mugrosas, sucias y necesitaban bañarse, pégales una bañada. Pero no. Las niñas estaban jugando. Estaban retorzando. Estaban sociabilizando el par de hermanitas. ¿Qué mensaje les diste al pegarles? Imagínate. ¿Tú quisieras que Laurita te perdone por eso? Sí. Bien, déjame con Laurita un momento. Laurita, ¿le perdonas a Esther porque se desesperó? Sí. Eso. Perdonemos a esa desesperada porque no sabe lo que se desespera. Perdonémosla. Ahí yo me llevo ese sentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito. Puede ser esa muñeca que tenías. Puede ser cuando estaba jugando con tu hermanita. Puede ser si en algún momento tuviste un perrito. ¿Cuándo estaba jugando con él? ¿Qué colocaste? Una carta de mi hermana. Una carta de mi hermana. Donde me dice que me quieren mucho. Donde me dice que me quieren mucho. Y que siempre me va a cuidar. Y que siempre me va a cuidar. Entonces coloque esa carta ahí en tu corazón. Y con esa carta en tu corazón, ve profunda, muy profunda, a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás allí? ¿Qué está sucediendo? Habla un poco más fuerte para este sordo escucharte mejor. Una de mis tíos me está tocando. ¿Y qué edad tienes allí más o menos? Soy sueño. Déjame hablar con él. No sé ni cómo llamarte ni me interesa tu nombre. Pero ella es una niña. Es parte de tu carne. Es parte de tus genes. Es una niña. No la admires como mujer. Mírala como sobrina. La estás haciendo sentir mal a la niña. ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? ¿O no quieres que te perdone? No. Ok. Hay tíos así. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces déjame con la niña. Laurita. Te voy a explicar algo de esa niña. Esa niña ya se desintegró. Ya sus elementos regresaron a la tierra de donde venían. Y te lo voy a demostrar. Los dientes que esa niña tenía en la boca, hace mucho rato se los llevó un ratón mexicano, el ratón Pérez. El cabello que la niña tenía en esa cabecita, hace rato lo motilaron. Las uñitas que había en sus dedos, hace mucho tiempo las cortaron. La sangre que corría por esas venitas, ya no corre. Esa sangre, hace rato el organismo la cambió. El esqueleto que la niña tenía, que era pequeño, no es este esqueleto que yo estoy tocando. Este es grande. Este era pequeño. El forrito de piel que cubría ese esqueletico, es distinto a este forro. Si yo le colocara este forro a ese esqueletico, quedabas arrugada como a esos perros que parece que le sobra piel. Conclusión, ya de la niña no hay nada. Nada, ni una célula, porque el organismo va cambiando periódicamente toda. O sea que lo único que tiene de la niña es ese momento, ese recuerdo. Y ese recuerdo son unas señales bioquímicas acá en tus redes neuronales. Una reacción bioquímica. Que en cualquier momento esa reacción se pierde y se pierde el recuerdo. ¿Votamos eso de una vez? Votémoslo. ¿Para qué la vamos a guardar más tiempo? Me dices cuando lo retiro. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vamos a colocar? Algo bonito. Puede ser una playa de noche. Ese cielo tachonado de estrellas con una luna llena, la de octubre, que es muy bonita. Y puedes colocar también allí caminando por la playa a Laura, descalza, sintiendo como las olas, mansamente se duermen a sus pies. ¿Qué colocaste? Un camino sobre la playa. Un camino sobre la playa. De noche. De noche. De noche. De noche. ¿Y cómo te sientes allí? Feliz. Feliz, espectacular, lo máximo. Ahora con esa felicidad que llena tu corazón y ese amor se va poniendo brillante, brillante, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. No. ¿Qué pasa? No. ¿No? No. 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 ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Mamá intenta abortar ¿Quién? Mamá Eso sí no lo puedo creer Déjame hablar con esa zumbambica Uno, dos, tres, cambia Esther, ¿me explicas lo que está diciendo Laurita? ¿Qué pasó? Yo no quería más hijos ¿No querías más hijos? Ah Y no podía quedar embarazada Y no podía quedar embarazada ¿Intentaste abortar a tu bebé? Aborté a uno ¿Ah? Aborté a uno ¿Abortaste a uno? Sí Y Laurita se aferró a la vida ¿Me hablan más duro, Esther, para yo escuchar mejor? Laurita se aferró a la vida Y Laurita se aferró a la vida Sí Esther, ¿y si no querías tener más hijos? ¿Para qué los tuviste? Usted ya estaba muy grande No me vaya a decir que no sabía lo que estaba haciendo Sí Entonces, ¿para qué los tuvo? Porque no me cuide ¿Por qué no te cuidaste? Porque yo no podía tener hijos ¿Por qué? Eso me dijeron los doctores Esther, ¿puedes hablar más fuerte para yo escuchar mejor? Eso me dijeron los doctores Ah, eso te dijeron los doctores Que ya quedabas bien Sí Que no podía tener hijos Que no podías tener hijos Esther, pues te voy a contar una historia de un regalo Es muy cortica Hace muchos años Para ser más exactos Lo que sea Pueden decir los médicos Que no reciben regalos Pero donde manda capitán No manda marinero Y el universo envía ese regalo Una hermosa bebé Iba dirigido a una tal Esther En México Y para entregar ese regalo Escogieron un mensajero Alguien que entregara el regalo Y después se fuera Un tal Tomás Esther, ¿me entendiste la historia? Sí Podías hacer lo que quisieras, Esther Pero si el universo decide enviar a esa bebé a la Tierra Llega porque llega Sí Entonces ahora sí ¿Quieres que el universo te perdone Por haber intentado rechazar ese regalo? Sí ¿Y quieres también que la bebé te perdone por eso? Sí Háblale que ella te esté escuchando ¿Sabes que eres una emoción? Esther, ¿puedes hablar más fuerte? Que recuerda que Yo soy muy sordo ¿Ya cuántas veces te lo ha dicho? ¿Usted como que también es sorda? Porque ya se lo he dicho más de cuatro veces ¿Sabes que te amo, hija? ¿Sabes que te amo, hija? Y que siempre he pedido perdón Y que siempre te he pedido perdón Perdóname siempre, hija Perdóname siempre, hija Te amo Te amo Regalo Eh, perdón, Laurita ¿Le perdonamos eso? Sí Eso Perdóname siempre, 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 perd Continúa colocando cosas bien lindas. A esa playa le puedes poner brisa, que refresque, que ponga a danzar los penachos de las palmeras. Le puedes poner también, a ver, ¿qué le ponemos para que quede más bonita? Unas palomas. Unas palomas. Palomas. Unas palapas. ¿Y qué es eso? Son cabañas. Cabañas. Ah, unas cabañas. Entonces, colócale unas cabañas, unas palapas. Mira, te quedó espectacular. Y ahora con esas palapas, con esa playa, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. No hay ninguno. Ya no hay ninguno. Entonces, vamos a buscar a tu maestro espiritual. Recuerda que tú eres una chispa de luz del universo. Y tú tienes allí en el universo mentores, maestros espirituales que están pendientes de tu proceso en la tierra. Porque tú viniste a cumplir una misión. Busca a alguno de tus maestros. No puedo ver nada más que blanco. En blanco. Pregúntale a tu maestro que si él está ahí. A ver qué te responde. Está ahí, maestro. Ahora te hago esto oscuro. Y entonces, vamos a hacer algo. Percibe espiritualmente todo tu cuerpo. Desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él. Lo percibo todo negro. Todo negro. Bien. Entonces, voy a tomar esa energía todo negro. La voy a llevar a tu mente. Permítele que se exprese. Quiero saber qué o quién es. Entonces, estoy tomando esa energía. La estoy subiendo, la estoy subiendo, la estoy subiendo. Ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Laura? ¿Cuánto llevas con Laura? ¿Cuánto llevas con Laura? Mucho. Mucho. ¿Por qué estás con ella? Fuerza. ¿Por qué? Fuerza. ¿Porcia? Fuerza. ¿Por fuerza? En tu última vida material, ¿fuiste hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Puedo saber cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? No. Permites que te ponga uno mientras tanto y cuando me quieras dar el tuyo, lo cambiamos? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿Te gusta... ¿Julio? ¿Julio? Sí. Bien. Entonces, temporalmente te bautizo Julio. Julio, ¿eras joven o viejo cuando molió tu cuerpo? Joven. Joven. ¿Puedo saber qué le sucedió? ¿Lo mataron? ¿Murió de muerte natural? ¿Qué pasó? No sé. No lo sabes. ¿Era el bebé? No. ¿No era el bebé? ¿Te bautizaron? ¿No era el bebé? ¿Te bautizaron? Sí. Julio, te voy a hacer una pregunta. Julio, te voy a hacer una pregunta. ¿Eras el hermanito de Laura? No. ¿No? ¿Por qué te pusiste triste cuando te pregunté eso? No sé. Julio, ¿cuántos años más o menos tenía? ¿Cuántos años más o menos tenía? ¿O cuántos meses? ¿O cuántas semanas? Te hago la pregunta distinto, Julio. ¿Ibas a ser hermanito de Laura? Sí. Sí. Julito. Tranquilo que Laurita te va a cuidar. ¿La quieres abrazar? No. No la quieres abrazar. ¿Qué le quisieras decir hoy a tu hermanita? Que siga adelante. Que siga adelante. Laurita, ¿estás escuchando lo que te está diciendo Julito? Sí. ¿Tú sí lo quieres abrazar? Sí. Abraza. No. 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 ¡Suscríbete! Julito, ¿qué más le quieres decir a tu hermanita? Que me perdone. ¿A quién es? ¿Por qué te tiene que perdonar a ti? Porque no la dejó vivir. Laurita, ¿escuchaste lo que acaba de decir Julito? Sí. ¿Lo perdonas? Siempre lo voy a perdonar. Julito, ¿tuviste algo que ver inconscientemente con la diabetes de tu hermanita? Sí. Sí. Laurita, ¿te perdonas a tu hermanito porque eso ya termina hoy, el que te haya causado diabetes hasta hoy, porque eso termina hoy? Sí. Entonces, perdónalo. Te perdón, hermano. Julito, ¿qué más quieres que Laurita te perdone? Julito, eres todo ahí para cuidarlo. Eso no es culpa tuya, Julito. Eso ya ni se lo voy a decir a tu hermanita. Va a pensar que yo estoy loco. Siempre voy a estar con ella. Siempre voy a estar con ella. Entonces, te voy a pedir un favor. Tú sabes que a tu hermanita le estaba ya gustando el licor. Y tú sabes lo perjudicial que es eso para Laurita. Sí. ¿Le quieres quitar, retirar eso a tu hermanita? Sí. Entonces, retíraselo. Retire el alcohol, el licor de tu hermanita. Apártalo. Hazle ver que eso es asqueroso, que eso es repugnante, que eso dan ganas de vomitar. Que cuando ella siente el olor, o vea esa botella o esa copa, sienta asco. No sabe por qué, pero le parece como si alguien estuviera vomitando, o sea, en el tanque donde esté el licor. Un vigilante que estaba muy enojado con la fábrica esa de licores. Y en venganza, la diarrea que tenía y el vómito, los tiró todos a ese tanque. Muéstrale eso a tu hermanita para que ella le dé asco del licor. Y otra cosa, Julito, las amistades. Dicen que el que entre la miel anda, algo se le pega. Si tu hermanita empieza a andar entre esas amistades, algo se le puede pegar. ¿La quieres apartar también de esas amistades? Sí. Apártala. Julito, ¿perdonas a tu mamá si algo tuvo que ver con tu partida del planeta Tierra? Sí. Bien, perdónala también. ¿Qué más consejo le quieres dar hoy a tu hermanita, Laura? Que no se canse de vivir. Que no se canse de vivir. Que siga adelante. Que siga adelante. Ella es fuerte. Ella es fuerte. Laurita, ¿estás escuchando lo que te dice Julito desde esa dimensión espiritual? Sí. Que sigas adelante. Sí. Entonces, ¿me entregas esas ideas de desánimo que tenías? ¿Yo me las llevo? Sí. A ver, retiremos eso. Vámonos, 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 fuera. Ahora coloca todo lo contrario. Ánimo, motivación, energía, vitalidad, acción, estudio. ¿Ya lo hiciste? Sí. Julito, si la luz autoriza, tú puedes ayudar a sanar hoy a tu hermana también de los ojos, de la visión. Y, pues lógico, de la diabetes, pero eso ya se da por entendido que sí. Pero qué bueno sería que también la sanes de los ojos, que ella a partir de hoy vea bien. ¿Me ayudas con eso? Sí. Pues hágale. Sánale cada célula, cada bastón. Cada porción del ojo a tu hermanita. Restáurale nuevamente la visión. Pero pide permiso a la luz para hacerlo. Gracias. 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 Ella va a ver bien. Ella va a ver bien. Laurita, ¿escuchaste esa buena noticia? Sí. ¿Estás emocionada? No lo quiero dejar ir. Es que él no se va a ir. Él te prometió que va a estar contigo. Me hubiera gustado tenerlo. Ahí lo tienes. Espíricamente. Alguien tiene que encontrarle mis travesuras, mis planes. Un otro yo. Eso tiene solución. Vamos a buscar ya en el universo una solución, Laurita. Tú el día de mañana vas a ser mamá. Porque ya hoy te alivias. El día de mañana vas a ser mamá. Y una forma de tener a Julito allí cerca, no digo, pero blanco es, gallina lo pone, frito se come y en México lo venden. ¿Qué será? No sé. Oh, si quiere traigo plastilina y le hago el muñequito. A ver, se la vuelvo a poner más fácil. El día de mañana vas a ser mamá. Oh, pues. Julito está esperando un cuerpo donde volver otra vez al planeta Tierra. No, ya más fácil no se la pongo. Adivine. No, no quiero ser mamá. No quiero ser mamá. No, así no. Así no. Bueno, entonces el día de mañana vas a ser tía. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pues esa es una forma en que Julito puede regresar a tu lado otra vez. Sí. ¿Qué sí? Sí, no quiero de regreso. Bueno, pregúntale a Julito qué opina. ¿Tú quieres regresar conmigo? No. No. Estoy viendo aquí. Estoy bien aquí. No. Mira qué interesante. Es para que ya no genere dependencia. Ajá. Sí. Mira qué bonito lo que acaba de decir Julio. No quiere que tú dependas de él. Si él te hubiera dicho que sí, toda tu vida a partir de este momento hubiera girado en torno a tu sobrino y entonces ni hubieras sido tú, ni hubieras hecho tu vida por estar pendiente de tu sobrino. Y ya Julito te acaba de decir, no, así no. Estoy bien. Estoy bien. Aquí. Laurita, ¿acepta lo que acaba de decir Julito? Es que yo te extraño. Yo no quiero que se vaya. Él no se va ahí. Fue lo primero que te dijo que va a estar contigo. Dijo que va a estar ayudándote. Voy a estar bien. Voy a estar bien por los dos. Voy a estar bien por los dos. Y eso sí es bonito lo que acabas de decir. Entonces, ¿consideras que ya estás preparada para regresar a enfrentar el resto de tu vida que comenzó? Ahora sí, con amor, con alegría, con felicidad, con motivación, con ganas de vivir. Sí. Entonces, campeona, prepárate que vamos a regresar. No me despido de Julito, pues en el sentido de que se vaya porque él no se vaya. Ni tú tampoco. Simplemente le digo a Julito, hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Julito, muchas gracias por todo lo que hiciste por tu hermana. Entonces, me despido de ti porque voy a prepararme ya para regresar a tu hermana. Que la par del universo te acompañe. Laurita, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa playa que tanto te gusta. Y cosa rara. Esa playa que estaba ahora de noche se iluminó. Está iluminada. Mira qué bonita. Entonces, prepárate que va a regresar la mujer mexicana más feliz del universo. Voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Despertarás súper feliz, emocionada. No cabe en ti la alegría que estás sintiendo en este momento, en ese corazón. Y ahora te sientes con el deseo de estudiar, de salir adelante. Porque ya es por dos. Por ti y por tu hermanito. Uno, comienzas a regresar poco a poco. Te sientes súper desemocionada, súper feliz, súper contenta. Como con ganas de abrazar a todo mundo, incluyendo a Esther. A todo mundo. Dos, sigue regresando. Te sientes livianita, flotando como si fueras una pluma mexicana. Tres, sigue regresando. Te sientes la mujer más feliz de todo el planeta. Ahora sí, llena de salud, llena de bienestar. Ya puedes ver bien, ya tu organismo se está recuperando, el páncreas ya está empezando a producir insulina. Y te sientes de maravilla. La mujer más espectacular del cosmos. Cuatro, preparada que va a despertar. ¿Quién? ¿Quién va a despertar? La mujer, ¿qué? Más feliz del mundo. Más feliz del mundo. Entonces, ahora sí, cinco, despierta. Gracias. Gracias por dejarme hablar con mi hermano. No hacía falta hablar con él. Muchas gracias, doctor. Que la vean en la cámara, que la están mirando. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Ay, muy feliz. Feliz porque sé que nunca me ha dejado ir. Porque sé que sigue aquí, pendiente de mi hija. ¿Recomendarías esta experiencia a la juventud mexicana? Sí. ¿Qué le dirías? Que hay otras puertas, chicos, para salir adelante. Simplemente es que nosotros tuvimos la decisión de abrir una masa. Se puede salir adelante. Esta experiencia tan linda, ¿permites compartirla? Claro que sí. Entonces voy a dar mis datos. Sí. Soy Aurelio Mejía. Vengo de Medellín, Colombia. Estoy en este momento en el Distrito Federal, México. Hoy, 10 de enero del año 2014. Mi sitio en internet, www.aureliomejía.com Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No podemos morir en paz, tu papá y yo. No, todavía no se puede ir. Todavía no se puede ir hasta que me traje de blanco. Pero eso son historias de andas. No se puede morir. Pero eso son cuentos chinos. ¿Por qué ves tanta tele chula? No se puede morir todavía, ya les dije. Ya el doctor dice que vas a estar muy bien, ¿verdad? Sí, voy a estar bien. Qué bueno. Mira, me da mucho gusto el chula. ¿Sabes que te amo? Sí, esto me amo. Ya te dije que eres la niñita de mis ojos. Gracias, doctor. No fui yo. Yo no hice nada. No, yo sé que usted hace milagros. Usted no se imagina quién fue. ¿Me contamos? ¿Me contamos qué hizo el milagro? No, mi hermano, mamá. ¿Tu hermano? ¿Me parece bien? Sé que nunca me ha dejado sola. Deja, yo lo sabía. Pero ya vas a poder estar bien, ¿no? Sin él. Nunca se va a ir. No, yo creo que ya se fue. Yo creo que ya se fue. Ya se fue, ¿no? ¿No? ¿No se quiso ir? Siempre va a estar con ella. Siempre va a estar con ella. Claro que sí. Y yo te dije... Sí, por qué. Gracias, que me había arrepentido de todas esas historias chulas. Y que Dios lo sabe. Pero ella es cosa del pasado. Sí. Y hay que mirar para enfrente. Qué bueno. Qué bueno. Gracias. Todo está bien, papá. Hay que mirar para enfrente. Ya. Ya hay que llorar. Ay, me da mucho. Sabes, conmigo, estoy sufriendo. Fue yo. Pero todo va a estar bien, ya. Me parece que es mal. Ya que no hay otro trato. Ya. Ya pasó. Todo va a estar bien. Ya va. No hay que llorar. Ahora sí despedimos esta grabación. Gracias, doctor. Gracias por la nueva oportunidad. Muchas gracias. 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 Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Buenos días. Buenos días. Estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalunos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejia.com Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!